Dieron las dos y media de la tarde y el viento se calmó, en la mañana estaba muy fuerte Ya a estas horas ya se pudo volar el dron para tener un panorama más amplio Diferente a lo que es la cámara portátil Y esto es lo que se ve, aquí ya se ve un poquito más extendido el panorama Ahorita le vamos a mostrar también como están las llantas del autobús Están llenas de nieve, que si fuera lodo, fuera lodo, pero es nieve Ahora sí que cuando nieva, nieva Para estas horas ya llevamos, a las 8 de la mañana cumplimos 24 horas, 9, 10, 11, 12, 1, 2 Tenemos exactamente 30 horas para ahorita, aquí esperando Y pues el hambre está bien pesada, de por sí para uno que es hombre le da mucha hambre cuando hace frío Y con más razón aquí en estas condiciones Pero eso no me quita el ánimo de grabarlo para compartirlo con ustedes En este autobús península viva yo, ahí dormimos, aquí está el chofer, los choferes de los otros camiones están Y les estoy muy agradecido porque pues convivimos bastante Y solidarios, solidarizamos ahí en la situación todos No teníamos que reprocharle a nadie porque pues son cosas de la naturaleza Ni a la empresa de los autobuses, ni a nadie Pues el esfuerzo fue bastante porque pues ya teníamos muchas horas sin comer En la mañana me había comido un pan mismo que había traído un solo pan Un solo pedazo de pan mismo que habían traído los soldados La Guardia Nacional Con un vasito de mantequilla de maní O crema de cacahuate como se le llama aquí Eso es lo que traía en la panza También un poco de, traía una bolsita de carne deshebrada Pero así fría pues así también la acompañé con los Con el pan, con el pan que me comí Agua no traíamos pero estuve tentado a tomar nieve Nomás que dicen que de repente hace daño Este es el panorama, ahí como están viendo hacia atrás la cola de carros Ahí se ve bastante extensa La gente ya desesperada salía a caminar Y pues como dije hace rato aguantando Pero los que si no aguantaron Fueron aquellas gentes que vienen caminando Ahorita lo vamos a acercar Aquí está la fila hacia enfrente La mayoría son trailers Todos los carros que se ven están abandonados En la madrugada vino una ambulancia Auxiliada por los de De la, de la, de Fiarum De, ah no, de la, de la, de Capufe Era Capufe Vino y se los llevó No sé cómo lo hicieron Pues se los llevaron Estas personas que vienen caminando aquí Se fueron hasta la Rumorosa Así caminando Se aventaron Que será como unos 12 kilómetros No vi cuando se fueron Los vi cuando regresaron Y les pregunté En la Rumorosa se había ido la luz En el poblado Les despacharon de forma manual en el Oxxo Pero dicen que ya casi no había mercancía Toda la gente se ha llevado todo Pues en estos días La gente viene y arrasa Porque es temporada Pues quedó muy poquito Para la gente que iba de acá Pero fue grande su esfuerzo Y no quise pedirles nada Ni nada Porque pues ellos son los que se arriesgaron Ya más tarde Pasó un trailer Y un compañero se animó a pedirle Raite Y yo me la escolé Y nos venimos a Mexicali de Raite Nos despedimos de la gente Le dimos las gracias al chofer Y arrancamos Arrancamos a Mexicali Esta es la historia Aquí continuamos Nosotros estábamos a 9 Como a 9, 10 kilómetros De la caseta De la caseta del logo Para acá Y estaba sencillo O sea que si puede entrar la limpiadora Pues Si pues estábamos por este lado Nosotros Y es lo bueno Y encima pinta para amanecer Ahí todavía nosotros Si no éramos quedados Habíamos amanecido ahí Esperando Y no hay mucha gente En el octubre No, increíble Que nos hayamos aprovechado Con usted Porque quién sabe Cómo lidiaran Otra gente Mucha gente se quería venir Se querían devolver Y no es que no se animaban Pues no se animaban Y como él se derrimó Y le dijo usted que sí Y le gusta Pues dije De aquí se voy Pero los papas mexicanes Pero los papas mexicanes sí Ayer Ayer La familia Me dijo Vamos por ti Al retén A mí me dijo También mi esposa Y les dije No, pues déjame ¿Qué pasa ahorita en un ratito? Y si no Pues yo les aviso Y en eso Y en eso La chofer se arrancó Pues le dijeron que sí Sí Y no, ya hay pasada En el ratito Así me dijo mi esposa No, ahorita se arrancó En el ratén Dice No, le dije Para qué echar a perder Ya vamos de gana Ya estamos aquí En la punta de la cola Y le dije Para cuando llegues Porque está la cola Ya está toda Hasta la sentinela Hasta donde se ponen Los soldados Los federales Y no, pues ya se muero Todo Dije No, ya nos vamos Y cuando iba a esperar Todo esto El caposo Una hermana de ella Pobrecita Le habló en la mañana Y él dijo Que estamos sin comer Y le dijo Si tuviera Venieron para la gasolina Y yo Y los dejaba Le dice Pues si no hay pasada De aquí para allá De allá Para acá No 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 iba a poder No, a mí me quería Entrar el lonche de Tijuana Los compadres en el trabajo Y mi familia Hasta una moto Y querían venir No, no Se me mueren Congelados Si, porque Hasta la pobreza Ya cae muy atras En el tronco Mira, ya andan Ya, mira Para este lado Pero pues allá Se van a atorar Como le irán a hacer Me imagino Que nos van a pushar O algo así ¿No? Si, van a hacer Cadena Y todo Si, para que salga Yo creo que tienen que ir Liberando por Por paquetes De carros Tienes que liberar Primero en frente De la caseta Para que vayan saliendo Los primeros Ah, no, si Y ya que se despegue Tramo pinteado Y otro tramo De carros Y así Hasta que ya lleguen Aunque no es tanta la cosa Yo pensé que era más Nomás decirle subíte Ya, ya se Ya se queda sin cambio No, está Tengo que ya debe enseñar Esta nevada No la he visto Ya que era rumorosa Está muy exagerada No traigo señal No hay señal Ah, no hay señal Ah, las irrepentidoras De la rumor No sirven Es cierto Sí, sí Es cierto Y por eso no hay señal Los teléfonos Así es Sí, sí Porque son Repentidoras Es cierto Sí, las celulares Pues las que Sí, sí Que está comentada Ahí donde estamos Nosotros pues Era el entretenimiento Que teníamos Yo viendo mis novelas En el teléfono Y él Con sus cosas de risa Y ya Entonces ahí Nos entretuvimos No, y publicando Y aquí El sábado El otro día No había nada Ni era Y ahorita Está tope Es que traíamos Cuando salimos De Hermosillo Traíamos Hice unas agujas Y me las traje Pues nos las veníamos Comiendo ¿Cómo no las dejamos Para ahora Es que está fallando Y aquí en los cerros? Sí, aquí en los cerros Aquí en los carros Se van a mostrar Así En este En la heladora Se van carros De costillas Y aceite Cuando se le van Los carros Sobre todo Los que traen carros Aplastados Para recicladora Para la cirúrgica Y les echan paquetes De cuatro Y se les revientan Las bandas Y ¡FUM! Es un tirador de carros Por todos lados Y me alcanzó a decir La Olga Que están diciendo En el radio Que iban a mandar ayuda En mandarla Pues mandarle comida A las seis noches Y ya saben hacer Por ahorita Gente nos hace un montón Que dijeron En el radio Es que tengo dos hermanas Que viven aquí en San Luis Y una de ellas La mayor Pues está preocupada Desde ayer Me está Marquimar Y me dijo En la mañana Ahorita Ahorita van a pasar Y que no sé Oye Y de ahí Donde estamos Nosotros para adelante Que tanto carro había Que tanta distancia Había de carro No había No, no había No, no había Había salteados Así Pero uno que otro Era nada más O sea que no estamos Están los más Amontonados Están ustedes ahí De donde estamos Nosotros A donde estaban Ustedes Son los únicos Que estaban retacados Más amontonados Sí Y doble carril Ese va a ser la brota Sí Porque yo esperaba Que para atrás Hubiera mucho carro Y no Casi casi El puente De cuando el puente Ya casi no había carro Y de ahí para adelante ¿Sabes cómo pueden hacerle Para que pasen los carros? Es que vengo preocupada Por eso Sonora a Dios Si los quería Dice Prohibieron la venta De cerveza Con hielo en Sonora Y el hielo Nos cayó del cielo Los sonorenses Somos los consentidos De Dios Y así Entre plática y plática Por cierto Muy amena De este Señor trailero Es hermosillo Nos hizo un gran favor Nos hizo llegar hasta aquí Cuando no lo esperábamos De nadie Hasta Mexicali Pasamos el retén De los soldados Ya pueden librar Ya pueden librar Para pasar Y esta fue la historia Señores No olviden Hacer sus comentarios Dejar sus comentarios Darle like Suscribirse a mi canal Porque las aventuras No terminan Siempre hay más aventuras Que contar Hasta la próxima Su amigo Juan José Terán López Les deja saludos Y pues estamos muy felices De estar de vuelta Por acá Y pues hay que seguirle Echando ganas Suerte Y feliz 2021 Continúo